¡Ándele, ándele! ¡Arriba, arriba! ¡Hija, hija! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele, ándele, hija, hija, hijo! ¡Ándele! Bueno, así la gente nunca va a venir ¿Baiteo? Lo siento Lo más lindo que estoy acá sin un rifle Con el stopper Ahí es un SKS, ¿no? Sí, siempre me... Tienes que descargar toda la... Tienes que descargar toda la... Tienes que descargar toda la... R, disparas R Disparas R, dispara R, así funciona bien ¡Hola, amigo! Es que eran muchas Ahí está Ahí nomás ¡Hola, amigo! Ahí vienen los zombies ¡Ándele, ándele! ¡Que me vengan! ¡Uh! ¿Escucharon? ¡Nos contestaron! ¡Sí! ¡Maldosa posición! ¿Te sobran balas de SKS, Huelas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí vienen! ¡Huelas! 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 ¿Dónde, dónde? ¡Ahí vienen! ¡Son tres! ¿Dónde? 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 ¿Por dónde? No sé, vení vuelas ¡Voy, voy, voy! ¡Mirando para el lado de la grúa! Están bajando por las cabañas Yo estoy uno ahí Estoy en la casa roja yo ¡Ah! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! Están bajando Son uno ¿Ven para acá? Tres Sí ¿Qué? ¿Bajamos o qué? Un guili, viene un guili atrás de todos Son los brazucas ¡Los brazucas! ¡Ah! ¡Los veo! ¡Los veo! ¿No hay paren todavía? Sí, sí, están, están Sí, el guili, ¿están por la casa verde de dos pisos? Acá es la verde y la roja ¡Casa verde! ¿Dónde estoy yo? ¡Me van a matar! ¡Vengan rápido! ¡Me van a matar! ¡Uy! ¡Estamos todos arriba en los techos! ¡Estamos todos arriba en los techos! ¿Quieres que tiremos de distracción? Sí, por favor Sí, por favor ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Saben que estoy acá? Están afuera de la casa roja Estoy adentro ¿Pero qué haces allá, men? ¡Mate uno! ¡Uuuh! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, men! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No puedo si están abajo! ¡Gazalete verde! ¡No! ¡Blanco! ¡Lo veo blanco! ¡Seguís vivo! ¡Tiene guili en el arma! ¡Muerto otro! ¡Mate dos! ¡Hala madre! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Voy para allá! ¡Vamos! 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 Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Muerto a los tres! ¿Quién está en los bolsos? ¡Muerto! ¡Muerto los tres! ¡Muerto a los tres! ¡Nueve! ¡Voy para allá! No importa no hay otro más No importa no todos ¡Muerto! ¡Son cuatro! Pero mataste a 3, no? A 3 maté, si Me confié, me confié Exactamente Quedó solo el chabón ¿Cuál casa, man? La roja ¿La roja era Muel? Sí, la roja La roja, la verdad Ahí están todos los puertos Se pude matar a todos Estás cerrada la casa roja La casa verde Hola amigo La casa verde está cerrada La roja también La casa verde estaba cerrada Hola amigo ¿Quién viene para la roja? Estamos nosotros, Marco Yo estoy dentro de la roja Yo estoy en la roja En la escalera abajo, eh No he subido ¿Y la verde? La verde no sé La verdad no sé No voy a abrir la roja No voy a subir Hola amigo ¿Quién está? En la verde no hay nadie Tampoco Marco, yo no sé Yo creo que esta no era, man Entonces Dale Felipe, salí y cerralo Ha de haber sido otra casa roja, man Ha de ser más para arriba Acá hay otra casa roja, acá Tú de la puta que lo parió Ahí cerré ¿Quién es? Sí, aquí Aquí cerré ¿Y esta casa roja? ¿Es que está cerrada? No, me echaron de nuevo No, te hiciste Aquí están los zombies afuera ¿Quién se metió a la casa roja? Acá, es acá, es acá Hay un ghillie Es acá Es acá Está el ghillie ahí en la puerta Dejen que vayan los zombies Que vayan los zombies Que vayan los zombies Ya estoy adentro Ahí le van los zombies Toma los zombies Le dispara y le van los zombies No, anda muy lago hoy día Le rondaron Ya, ahora ya le he dado Bueno, huérdate Ya, vale Cuidate Igual mañana Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo maté Ah, sí, quedó Buena, bueno Cierre de cero Lo volví Lo volví popó Buena papás Trae un fall, pampas Agarra el fall Agarra el fall Agarra el fall ¿Qué hay para mí? Agáralo No, lo lutealo, lutealo tú Tiene un fall No, memoria, error Y Error Tú, mira nada más Santo Y mire cómo se ve ¿Eres tú, muel? ¿Eres tú, muel? No, 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 no Son dos, son tres, tres Son ellos Son ellos ¿Qué vienen? Son enemigos Dos, vi, dos Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo ¿Qué pasa? Oh, hey, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás hablando así? ¿Están todos los disparos? Sí, algunos brasilianos Un gran grupo de brasilianos Están diciendo Macaco, favela Y, you know, ese tipo de cosas Están brasilianos ¿Dónde están ellos? Dice el de la casa verde Está fuera, está fuera ¿Están amigos? ¿Están amigos? Hay un guile detrás del muro Por el casa verde No sé lo que estás diciendo, hermano No sé lo que... Estoy amigable Si eres amigable Son dos detrás del muro Por el casa verde Ok, así que eres amigable Ok No, no los van a ver No, somos como 10 10 chicos, hermano Espera, espera, espera ¿Qué está sucediendo en el apartamento? ¿Están escuchando un montón de disparos? Sí, estábamos luchando con los brasilianos Están como 10 chicos 10 brasilianos Están cantando la canción NOSA NOSA ¿Has escuchado esa canción? ¿Brasiliana canción? NOSA NOSA ¿Qué tal, hermano? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, yo digo Heard un montón de promociones Sí, pero No queremos luchar, hermano Llegamos casi Deberíamos de las armas Sí, estábamos luchando Están luchando con los brasilianos ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Soy Rich Rich, bien conocido ¿Tú vas a dejar y dejarnos estar? ¿O qué están los demás? ¿Cuál es el plan? Ah, si tuviera escopeta Oh Pero, uh Tenemos gente aquí, así Dile, igual a que no No vamos a tener ningún problema ¿Ya te vieron, Molhova? Sí Ah, no sé, hermano No veo nada de la escopeta Hola, amigo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? And over here Around the houses And inside the houses One of you have a big backpack And one of you have a little purple backpack Nope We killed some purple backpack I thought I saw one of you Nope We killed two guys With improvised backpack And a blue talon And a purple I see the dead dude outside I see him What? There's a dude outside Out the back side of your building He's dead Yeah, I'm telling you We have a big fight From the buildings Back there To here Hey Hey, I have a question Do you guys know What's the name of the clan They use a green bar Armband I don't know I've never heard of them They all have a name No importa No, no, I'll tell you If they're going to enter Rich What's your plan, Rich? I'm over here, man What's your plan, man? You want to kill us Or what? I mean I'm kind of sketched right now, man I'm not going to lie Because, I mean There's two dead dudes Around your house Yeah, we have a big fight Pongan una mochila en la escalera Si se traman cuando suban Yes We have a big fight With the Brazilians Yeah Yeah And probably They're going to come back, man So be careful We're, I think I'm sorry, man But I think we're in a situation Where someone's going to die Yeah, but bring it on, bro Bring it on, man I mean Alright Let's do it, baby Yeah, let's do it, bro Come on Come on Yeah, that's it, man Let's do it Let's do it Yeah, come on, man Come on, man I'm going I'm going What is that? Come on, man That's a lot of talk And no bullets Come on Let's hear the bullets fly On the air I wanna play There's nothing wrong with talking I'm just saying Like, this is a pretty tight situation Hey, man But, but, but But you talk too much, man Oh, yeah Yeah, and it's not like you're negotiating You're just talking, 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 man Come on, baby Oh, my God Are you hurt, bro? Are you bleeding? Marta Are you bleeding? Lo mataste, papas Papas, ¿le viste o no? Le pasó, le pasó por una oreja Ahí están Yo los veo Se están mostrando Está en la esquina Están disparando Está en la esquina Sí No, déjalo, dispara No, sí No, sí No, sí No, sí Están disparando A mortos Yeah We have a lot of Dead bodies over here, man Don't shoot the dead bodies They're already dead Déjalo, que gaste el bar Don't shoot the cars, man That's nasty, man Shoot the people that are dead, man Hola, amigo Yo estoy mirando la casa verde Y no hay nadie La casa verde Están ahí los tipos Están los dos That's not good, man You don't have education No, no, no la escalera No, no la escalera Hey, ¿quién se me...? No te me pongas ahí para cubrirlos cuando... ...improvisa Cuidado, papas, no te metas tan adelante que... Te puedo más tarde Sí Sí Y le huele que... Que salió un olor a pen cuando... ...eruptó no 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 i can't say that man are you sharing your back? I smell shit. Did you, did you did it? Fuck it. I see you. Neither did you. It smells like a shit man. You're chilling, you're chilling your pants? Come on, come on up, 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 come on, come on here. Don't run like a, if you want to, you need to push, don't be a, motherfucker. Are you married? Married? What the fuck are you going to do about it, dude? Oh, what the fuck are you gonna do? I will fuck you want, fuck. F*** No hay nada bañado I wanna touch you from behind Papá es bañado por racistas Por racistas I wanna touch you from behind Are you afraid or what? Are you afraid of my Colombian friend? Oh, they killed me, I don't know how In the green house Yes, they killed me, I don't know how In the green house Did you come here? Did you come here in the house? Chau No, if I just looked at the back They killed me What are you doing over there man? Yes, no No, I'm afraid I'm in the room from the side of Wallace There they killed me Is the green house in the back? Yes, there Yes, they don't see Yeah, Papaya I woke up a moment Good, good Good Yes, he woke up Who shoots him? There's a glitch on the wall, sure Don't glitch the wall, man I'm going to go back I'm going to go back I'm going to go back I'm going to try to see it Cuidado, Papas I'm going to go back I'm going to go to the pool How did you kill him, man? I was like, it's a little bit What is this? How did you kill him? It's a little bit ¿Qué tiendes aいう a mi amigo? ¿Qué estáis hablando? Nos preguntamos a hacer algo He was a un personaje Él es el más joven, no estaba hablando Tú eres un hombre malo Él está llorando ahora Sí, él fue el más joven Él está llorando Sí, él está llorando, como un bebé Él tiene como seis hijos ¿Qué alimentar? ¿Dejaste una esposa de vida? Sí, él tiene como seis hijos Y tú estás Dejando los niños sin ningún padre La manera tonta que me mataron ¿No se deciden, papas, a subir? Nada, nada No se muestran, nada Voy a intentar apreciar por ahí, ¿no? Tranquilo, papas, ahí viene ¡Oh, Dios mío! ¡Te matamos! ¡Ups! 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 ¡I did it again! Never mess Never mess with a Colombian, man Oh, now you're the quiet guys You're the quiet guys now Dile que tenemos Yeah, that's what I saw, man Don't run, man We're still here That's what I saw That as soon as we kill one of you You're gonna be quiet What is Reach? Reach, talk Talk to us, Reach Talk to us, Reach What's the name of your friend we kill? I'm right here, man We're 1-1, come on We have more bullets Come on Let's do it, let's do it, bro You better hurry up before the Brazilians come back You're, you're dead friend is the only one with balls, or what? I think he's with balls Probably, man Yeah, it's not bad It's kinda hard to say that I don't have balls in the ground No, I know I know I know Yeah, I know, you don't happen You're a pussy You have a line between your legs Listen, Reach, how old are you, Reach? Such a blit Such a blit? Hello, friend Hello, friend Hello, friend Where are you now? Hey, how are you, friend? Your friend is the one that is inside of the green house? Ah, I see one, I see one Try to destroy the green house They're running around the house I don't have one You're glitching on the walls, man, to see us That's... That's not cool, man I'm gonna... I'm gonna tell Modern Kila You're in a red house? Yes Yes Oh, I'm below you Come on Be careful, there are a lot of people running around Are you in the house in front of us? In the green house? Hey, in the red house or in the green house? Who shot him? There's one out there There's one out there There's one out there Yes, but I don't know where he is In the wall, there's one I'm standing I'm standing There's one out there There's one walking inside of a house They hear the steps of him I'm seeing if... Where are the guys? In front of us? Yes, there must be a sniper in a house I don't see In the green house there must be a sniper Yes, there's a sniper there He killed me He killed me He's running out there Come on, come on Make my day, motherfucker Don't go up, man No one of those who are coming up Because... We can confuse them, man I have a coppeta Mask of a badass And a red backpack And outside who is walking? I'm outside I'm I'm inside Hola amigo Hola amigo Hola amigo Jajajajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Que pasa gringo Soy yo soy yo, tengo máscara de payaso Me mató, boludo Ah, fuera Futa madre Te dije que tenía máscara de payaso Me vuelvo ¿Te maté? Sí, me mataste. Qué pilotuda, la concha. ¿Quieres subir, Muel, entonces? Uno menos. Uno menos, pero de nosotros. Sí, la concha. ¿Cuál es el Rigo? Hey, Rich. Rich. Come on, talk to us, Rich. ¿El enemigo está afuera de la puerta? No. No, es el que está afuera de la puerta. Yo soy. ¿Dónde estás, Rich? No te vas. ¿De dónde está hablando? ¿De dónde está hablando, Loco? Estás tan cerca, hermano. casi no podemos escucharte. No, 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 tranquilo. ¿Se fueron a la Casa Verde, entonces? La Casa Verde están ahí. ¿De atrás? La de adelante. La de adelante. Cuidado. No se mueven. ¿Y la que está acá atrás? No, yo estuve viendo ahí a la de atrás y no... A ver, voy a entrar a donde estaba Felipe a ver si no me matan a mí. No, no, Wallace, no entré ahí. Te van a matar. Yo soy el que abrió la puerta o... ¿Es el que abrió la puerta? Acá ahí fue la Casa Verde. ¿El que mataste, posto? Wallace, Wallace. ¿Qué color es? Roja. ¿Cómo? ¿Qué, papas? Acá estamos aquí, nosotros es la roja. Sí, es la Casa Roja. Él abrió la puerta. Ahí veo a... ¿Hay alguien afuera de la Casa Roja? ¿Quién es? No, 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 no. Muelhoff está apuntando a la puerta de ellos. ¿Quién está afuera de la Casa Roja? Uno de ellos. ¡Mátalo! ¡La Casa Roja! No sé... ¿A quién mataron? A mí, pero no escuché nada. Te dispararon de atrás, wey. No sé, de lejos te dispararon. Estuvo bien raro, men, porque... ...la única manera en que te pudo haber matado es de enfrente, ¿no? Oye. Sí, enfrente. Está como buscando la montaña, como tiro por la ventana. ¡Ojo! ¿Sí me entiendes? Desde arriba será el único... ¡Oígalo! Sí, sí, sí. Lo escucho como subiendo el camino hacia la izquierda en diagonal. Estoy tratando de buscarlo por la ventana. ¡Me mató! ¿Cómo me mató? Así mismo me mataron, po. ¿Cómo me mató? Estoy tirado al piso, me mató, wey. A mí igual me mataron así. ¡Uy! Cheto. Cheto. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión, con una pasión tan fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Cheto. 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 Gracias por ver el video.